Me moría de ganas por preparar un postre así, rico, saludable y para todos. Unas tartaletas de cacao con frambuesa muy fáciles de preparar y para cualquier ocasión. A por ellas. Vamos a triturar estas almendras, que como veis ya las tenemos tostadas. Las hornearemos durante unos 10-12 minutos a 180 grados. Esto lo hacemos para realzar el sabor de las almendras y además que nos queden más crujientes. Y las trituraremos antes de añadir el resto de ingredientes, ya que de esta forma se triturarán mejor y además nos quedarán más finas. Y con las almendras trituradas añadiremos los dátiles y luego el aceite de coco que tendremos previamente derretido, que al refrigerar dará consistencia a nuestra masa. Mirad, esta es la textura que nos tiene que quedar en la masa. Ahora ya la tendríamos lista para formar nuestras tartaletas. Y una vez tenemos la masa lista, vamos a preparar nuestros moldes. Ya que si habéis hecho alguna vez tartaletas, os habréis dado cuenta de que el desmoldado es bastante complicado y tiende a romperse. Así que para que no nos pase eso, os voy a dar un truco genial. Que será apoyarnos en unas tiras de papel de horno que vamos a reforzar con una base también de papel de horno. Y ahora añadiremos la masa y cuando refrigere, simplemente con estirar de estas tiras nos saldrá de una sola pieza. Ahora añadimos un poco de masa y la repartiremos en la base. Nos podemos ayudar de una cuchara o si lo preferimos podemos hacerlo con las manos. Es importante que la base nos quede bastante compacta para que cuando añadamos el relleno no se filtre entre los huecos que nos pudieran quedar. Añadiremos más masa si lo necesitamos. Y una vez tengamos cubierta toda la base, iremos formando las paredes de nuestra tartaleta. Es importante que seamos generosos con la masa, ya que de lo contrario nos quedará excesivamente fina y se nos podría llegar a romper. Hemos dejado las tartaletas refrigerando durante una hora en la nevera. Aunque si tenéis un poco de prisa, las podéis dejar durante 30 minutos en el congelador. Pero no os despistéis porque puede que se os congele. Y ahora vamos a preparar el relleno. Y para ello tenemos unos anacardos que hemos tostado durante unos 5 o 6 minutos a 180 grados en el horno. Y quedarán con este aspecto. Como veis quedan ligeramente tostados, al contrario que los que tenemos naturales que quedan más blanquitos. Ahora, una vez tenemos los anacardos aquí listos, los trituraremos completamente hasta conseguir una crema. Los anacardos los tenemos tostados porque de esta forma tendrán mucho más sabor y sobre todo a la hora de triturar y sacar todos sus aceites nos será mucho más fácil. Y esta es la textura que nos tiene que quedar. Que como veis hemos convertido los anacardos completamente en manteca. Y ahora vamos a continuar con el resto de ingredientes. Añadimos los dátiles que habremos tenido remojando durante unos 10 minutos en agua caliente. Con esto conseguimos que se hidraten y a la hora de triturar quede una textura mucho más cremosa. Y sobre todo vamos a repartir mejor su poder endulzante. Ahora vamos con el cacao que nos va a aportar el sabor a chocolate a nuestro relleno. Y por último le añadiremos un poquito de agua para que nuestro relleno quede bien cremoso. Y ahora trituraremos hasta conseguir una textura lo más fina posible. No me digáis que no está para comérselo. Y una vez tenemos las tartaletas refrigeradas y la crema lista iremos rellenándolas con mucho cuidado una a una. Y ahora vamos a rellenar nuestras tartaletas con unas pocas frambuesas frescas que le van a aportar un toque ácido a la receta y que además quedan geniales con el sabor del cacao. Y por último le vamos a añadir un poco de hierbabuena fresca para aportar color y frescura a nuestra receta. Tan solo nos quedaría desmoldar nuestras tartaletas y a disfrutar. ¡Suscríbete al canal!